¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le he pegado de verdad, ¿verdad? ¡Hilario, mijo! ¡Volviste a tu tierra! ¡Bienvenido, bienvenido, mijo! ¿Dónde estabas? En Hollywood. Mira, decime dónde está mi princesa, mi sobrina, la sobrina de su tío. ¿Dónde está? ¿Dónde? Yo pensé que te habías muerto, mijito. ¿Cómo no te habías ver ninguna telenovela? ¿Por qué las telenovelas mías las pasan ahí afuera? ¿No se ven aquí? Sí, porque yo no tengo cable, ¿verdad? ¿Por qué no agarráis el cable y te va a caer con él? Este me lo compré en Miami con la primera protagonización que hice allá. ¿Qué es lo que vos querías hacer con tu vida, Yan? ¡Roquera! Pero vas a ir por la vida con esa cara de murciera. Cuando voy a Maracaibo... Y empezó a pasar el puente... No os imaginaste, si me puso hasta que le cuidara a la mamá. ¡Dieja mardita, parate, no jodas! La actuación es la más difícil de las profesiones porque... No soy vos mismo, sino... Otro. ¿Qué vamos a hacer? Triunfar. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso tenemos que actuar, que es lo que yo mejor. No sé hacer. Maracaibo es de todo el suyo, de toda Venezuela. Y no importa que esté en cualquier parte del mundo, siempre va a estar en nuestro corazón. Hasta lo que se viene es bueno. ¡Gracias!